Esta pequeña muestra es gracias a la planificación del alcalde Johnny Fernández, también parte también de la planificación de la Secretaría a través de la doctora Isabel, los pedidos de algunos padres de familia, juntas, vecinales, en el cual el alcalde Johnny Fernández ha presentado obviamente un proyecto de incentivo de útiles escolares en cada una de las unidades y módulos escolares en los 15 distritos municipales, donde hoy día se está haciendo realidad y poco a poco se está haciendo la entrega paulatina obviamente en cada uno de los módulos educativos en el cual se tiene que entregar a cada uno de los niños. Recordarles que es una entrega gratuita porque esto es gratis para todos los niños y niñas de todas las unidades y módulos educativos de los 15 distritos municipales. Sigan confiando en sus autoridades que estamos sabiendo escuchar, estamos sabiendo coordinar con las juntas escolares, con las asociaciones de juntas vecinales, entendemos que el cuadro de necesidades en el sistema educacional es grande, pero estamos avanzando y saliendo un poco de esa crisis y dando la confiabilidad de que el alcalde siga equipando, manteniendo todos los módulos para darle un mejor sistema educacional a cada uno de nuestros hijos. Gracias.